Cuba Información Estamos en Valencia en el coloquio Cultura contra el Fascismo Una visión desde Cuba y la solidaridad Y tenemos que hablar inevitablemente con uno de los organizadores fundamentales de este evento Él es David Rodríguez de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí Y además recientemente en Cuba fue nombrado como miembro de honor de la Fundación Nicolás Guillén Que es la organización no gubernamental cubana que coorganiza este coloquio David, ¿cómo está siendo esta jornada, este coloquio Cultura contra el Fascismo? Bueno, está siendo un éxito A veces no está bien que lo digamos nosotros Pero estamos muy contentos del resultado Tanto de la participación de asistentes como de los paneles Están habiendo, creo que, temas muy potentes con primeras espadas Y donde se están abordando temas fundamentales para los retos actuales que tiene la izquierda El mundo de la cultura, la batalla de ideas Y desde nuestra óptica que es la de la solidaridad con la Revolución Cubana ¿Por qué es tan importante en estos momentos del mundo, también aquí del Estado Español Una jornada de cultura contra el fascismo? Desgraciadamente es un fantasma que nunca se fue Quizás estuvo latente, escondido en algunos momentos Pero en estos tiempos de crisis del sistema capitalista Donde incluso la parte más bárbara, como puede ser la guerra imperialista Está haciendo que surjan de nuevo estos viejos movimientos de extrema derecha, fascistas De muchos, también con muchas caras, pero incluso la más violenta Y evidentemente una de ellas es la cuestión ideológica, la cuestión cultural Ese sustrato ideológico que hace ver al que es de fuera diferente Quiere perpetuar la diferencia de clase O incluso, como decíamos, de otras nacionalidades Por tanto, yo creo que es un reto actual que la humanidad siga avanzando Para acabar con esta lacra histórica que es el fascismo Que ya tuvimos, digamos, su versión más negra en el siglo XX Y donde se tuvo que combatir, incluso con muchas vidas humanas en juego Y donde murió mucha gente Pero donde la labor ideológica no se puede descuidar Porque vemos como incluso los poderes actuales Los grandes grupos armamentísticos Los grandes medios de comunicación Justifican incluso la violencia, la invasión militar O a veces, sí, los golpes blandos, que llaman ahora Pero sí para desestabilizar a los gobiernos Que no responden a los intereses hegemónicos de las grandes potencias Como Estados Unidos, la Unión Europea, fundamentalmente Por tanto, es importante armarse ideológicamente No solamente a la defensiva, como es evidente que se hizo en el siglo XX Y ahí nuestra memoria democrática también la queremos poner en valor Y por supuesto la de la Revolución Cubana Pero también para empezar a construir las alternativas Que empiecen a decir eso de que el fin de la historia no es cierto De que el capitalismo sigue vigente Y ganando la guerra también Igual que la lucha de clases, la lucha de ideas Pero la alternativa es necesaria Yo creo que de nuevo está vigente esa frase de socialismo o barbarie Y en ese sentido aspiramos a que desde la construcción De alternativas al capitalismo Se hagan también desde la concienciación Desde la labor cultural Cultural en su concepto más amplio No solamente desde los ámbitos clásicos de esas literaturas O culturas de la Torre del Marfil Sino de esa implicación del compromiso del intelectual Del ámbito de los medios de comunicación Desde el ámbito de la educación formal Por supuesto de todas las manifestaciones artísticas Y que además van asociadas a esos nuevos modelos de sociedad A los cuales les aspiramos Contrarios al capitalismo Que aspiran incluso a lo que es dar el protagonismo El poder popular a la propia población Incluso a la propia generación de su propia cultura En este evento la participación de Cuba es importante Hay una amplia delegación de intelectuales De personas protagonistas de la cultura en Cuba ¿Por qué Cuba? Cuba siempre ha sido un referente Para la izquierda mundial, latinoamericana Y nosotros desde nuestra militancia activa En la solidaridad internacionalista con Cuba Creo que es muy significativo La aportación que ha hecho Cuba A lo largo de la historia Incluso estamos hablando del periodo anterior Al triunfo de la revolución cubana Estamos haciendo referencia A un momento que cumple 80 años Que fue el Congreso de los Intelectuales de 1937 Donde ya las personas más avanzadas De la cultura comprometida y revolucionaria cubana Quisieron estar aquí al lado de la causa republicana Luchando directamente contra el fascismo Algunos incluso de ellos con sus propias armas Como fue el caso, por ejemplo, de Pablo de Atoriente Brau Que cayó en combate Pero también lo que fue la mejor O que luego fue la mejor intelectualidad Hablamos de esa delegación de Cuba Como encabezada por Nicolás Guillén Alejo Carpentier, Juan Marinelo Félix Pita o Leonardo Fernández Entre otros Luego, por supuesto Cuba también demostró Que la causa republicana era suya Y mandó el mayor contingente En función de la población actual De cada país A defender con las armas En las brigadas internacionales Todo ese continuo histórico Luego, a su vez, la propia revolución cubana Ha hecho una política de Estado El internacionalismo proletario Y, en ese sentido, entendemos Que ha dado unas grandes dosis de ejemplo De solidaridad Y hay que ponerlo en valor Hay que ponerlo en valor Porque ellos consiguieron También fortalecer su propia cultura Su propia identidad nacional Los propios valores generados Con la revolución cubana Como este que hablábamos Del internacionalismo solidario Son, yo creo, ejemplos Que deberíamos de exportar No calcar, pero sí exportar Y compartir con la ciudadanía Que vemos hoy en día Porque hoy en día Seguimos necesitando de esa solidaridad De ese intercambio cultural Porque creo que La construcción del socialismo en Cuba Con todas sus grandes complicaciones Y con la situación actual Que está pasando Pero siguen siendo referentes A la hora de Cómo han conseguido Ser vanguardia En la batalla de ideas Preservar Cuáles son los valores fundamentales Incluso los momentos más complicados De la crisis económica En los años 90 En los años 2000 Y cómo que Cuba sigue siendo Un claro referente Y ejemplo Al que hay que apoyar Pero del cual también hay que aprender Hay casi 200 personas inscritas En esta jornada Realmente un verdadero éxito De participación Sin embargo Curiosamente Los medios de comunicación Los grandes medios de comunicación Que convierten en noticia A veces verdaderas estupideces Yo por lo menos No los he visto por aquí ¿No? No En otras ocasiones Sí que algún medio Ha contactado Cuando hemos tenido Alguna personalidad de Cuba Pero No sabemos muy bien Por qué motivo Pero no se han hecho eco De la presencia Por ejemplo De personalidades De primera talla de Cuba En el ámbito cultural Pero también en el ámbito político Es cierto que a nivel institucional Sí que se nos ha recibido A la delegación cubana Y participará En algún evento institucional Que hay también En clave De esta misma conmemoración Pero la parte Digamos De contar La realidad que está pasando En esta ciudad Un evento de esta envergadura Con la presencia Como decía De figuras De la primera línea Política y cultural cubana O incluso Y personalidades Con una gran relevancia En Cuba Aquí prácticamente Está pasando Desapercibidas Para ese sector De la prensa ¿No? Y sí quizás Es pues Es sintomático De cuáles un poco Los intereses Que mueven a esa prensa Cuál es lo que Pretenden hacer noticia Y cuál es lo que no Nosotros también aspiramos A que esto sirviera Pues un Aquí hemos vivido En estos días atrás Rebrotes Muy serios Del fascismo Donde ha habido incluso Amenazas a personas públicas Ha habido agresiones Físicas Y verbales A manifestantes pacíficos Y donde no se han actuado Desde los poderes públicos Pues para poner freno Quizás esto también puede contribuir A dar ese toque de atención Es decir Cuidado que tenemos A ese fantasma Rebrotando Y hay que poner las medidas Todas Y entre ellas Pues las educativas Y las culturales Es lamentable Que no quieran Recoger en esta aportación Que bueno Desde la militancia Lo hemos organizado Como bien decías Con la contraparte cubana Y la asociación Lo cual yo creo que también Hay que poner en valor Ese trabajo militante Que se ha hecho Gracias por ver el video